En el mes de mayo del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó varios países de Centroamérica, entre ellos al país de Belice, donde prometió ayudar al pueblo belicense. Hoy, el presidente de México envía una brigada desde México para iniciar con el programa Sembrando Vida en esa Nación. El programa Sembrando Vida es una iniciativa del gobierno de México para impulsar la reforma de la forestación y el desarrollo rural en el país. Sin embargo, el gobierno mexicano está implementando este programa en otros países. Con el desarrollo del proyecto Sembrando Vida en Belice, se beneficiará a 2.000 productores agrícolas de los seis distritos del país. Los productores recibirán un apoyo económico de 250 dólares bimestrales por ocho meses y un paquete agrícola para el desarrollo de sus parcelas. Además, se instalarán 20 biofábricas, las cuales contarán con el valioso apoyo de técnicos extensionistas beliceños, distribuidos estratégicamente en cada distrito para compartir su conocimiento. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha buscado impulsar proyectos de cooperación internacional de bienestar social que incidan de manera significativa en la vida de las personas, en particular, de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La instrumentación del proyecto Sembrando Vida ha sido un éxito en países como El Salvador, Honduras y Cuba. Y en Belice no será la excepción. Debemos reconocer que las personas agricultoras y sus familias tienen un papel fundamental en la vida de los países al producir los alimentos que comemos día a día, al transmitir el conocimiento del campo a otras generaciones, al cuidar el medio ambiente. Fue lo que mencionó Laura Elena Carrillo Cubillas, directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Además recordó que el objetivo de Sembrando Vida es mejorar la calidad de vida de la población rural, motivando la producción, el autoconsumo de alimentos y la comercialización de excedentes, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie como plantas, semillas, herramientas, insumos para la instalación de biofábricas y acompañamiento técnico personalizado. El pueblo beliceño está muy agradecido con el gobierno de México por la puesta en marcha del programa Sembrando Vida en su territorio, que sin duda alguna ayudará de gran manera a los campesinos productores de ese país. Nunca, nadie les había tendido la mano cuando más lo necesitaban. Hoy, el pueblo mexicano les brinda este gran apoyo, donde ellos con lágrimas reconocen al pueblo de México y agradecen por este gran proyecto que ha llegado a su nación. Hoy estamos arrancando el segundo día de registros aquí en Horatruoc, en Belice, para los beneficiarios de Sembrando Vida. Con este proyecto vamos a apoyar a 2.000 productores beliceños que van a estar en todos los distritos de Belice y México está invirtiendo 3 millones de dólares para poder llevar a cabo este proyecto. Con Sembrando Vida Belice vamos a darles un apoyo económico, apoyo en insumos, herramientas, biofertilizantes, plantas y semillas y además acompañamiento técnico para que ellos puedan desarrollar sus unidades de producción. El proyecto Sembrando Vida Belice es una colaboración muy bonita entre dos países vecinos que comparten una buena amistad y gracias al proyecto el Ministerio de Agricultura espera mejorar la vida de 2.000 pequeños agricultores. Yo creo también que los agricultores están muy entusiasmados por ese apoyo que se va a conseguir a través del proyecto Sembrando Vida Belice con el apoyo de Amexid. Este programa me enteré cuando vino el presidente de México acá a Belice y oí que anunció sobre este tema y pues gracias ahora pues bueno no pensé estar aquí y ahora estoy aquí y para mí es un privilegio, una oportunidad que nos están dando. Trabajo en el negocio de la caña, ¿no? Pero no solamente eso, tengo unos siembros como los cocos y siembro otras plantas ahí pero no me he dedicado a sembrar verduras, ¿no? Porque el tiempo es muy corto. Con esta ayuda que nos están brindando yo creo que podría ser para mí más fácil trabajar. Quisiera que no, podría llevarse a cabo. Y para mí este es un privilegio muy grande para nosotros aquí en Belice porque somos un país muy pequeño y Sembrando Vida nos va a ayudar a crecer. Viva Belice y viva nuestro hermano México. Bueno, me parece una excelente idea que se lleva a cabo en muchos países y que México está aportando a través de la Amexip. Creo que va a tener mucho éxito el programa Sembrando Vida por todo lo que implica, por la capacitación, por los insumos, por la búsqueda de los extensionistas y por los productores del campo que esos mismos extensionistas ubican. Esta vez está dándose una reunión de planeación entre los dos países, entre México y Belice y pues está pretendiendo implementar el programa Sembrando Vida en el mes de agosto. Les quiero platicar además que se intercambiaron plataformas de ambos países de cómo registran a los productores del campo y a los extensionistas. Además, pues se dio una reunión con muchos participantes porque estuvo, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, pero también estuvo Relaciones Exteriores, Comercio e Inmigración y además de estas carteras estuvieron empresarios, por supuesto, el equipo de Amexip. Nos da mucho gusto que estas reuniones se lleven a cabo en la Embajada de México en Belice. Y también celebramos que un ofrecimiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador se está cumpliendo. Como ustedes saben, el presidente visitó varios países de la región, entre ellos Belice, a donde trajo Sembrando Vida y firmó unos acuerdos junto con el primer ministro de Belice, John Briceño. Y en estos acuerdos se quedó de manera formal en que Sembrando Vida llegaría a Belice. Esta es una gran oportunidad para muchos productores. Van a iniciar con 2000 productores de campo y seguramente esto se va a ir dando en aumento a medida que Sembrando Vida empiece a operar en Belice. Nos da mucho gusto y pues enhorabuena por Sembrando Vida para México y para Belice. En los últimos 30 años la relación con Belice de México está a su máximo, beneficiando ambos países. El programa Sembrando Vida enfoca en los pequeños productores. Belice es un país de pequeños productores y por lo consiguiente este proyecto, este programa, beneficia tremendamente a los productores y a sus familias. Creo que los beneficios de este programa pudieran describirse como siguiente. Uno, seguridad alimentaria, asegurando alimento para los productores y a sus familias. Dos, conservando nuestros recursos naturales, teniendo en mente que el cambio climático es real y está afectando. Y el tercero, nos elimina las posibilidades o disminuye las posibilidades de emigrar del pueblo, del campo, hacia otras partes, otros países. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuestro país, nuestro gobierno, nuestra gente, está muy agradecido con todo el apoyo que usted como presidente y su país nos ha brindado. Estamos muy agradecidos y estamos contentos de ser su vecino y Dios quiera que también México pueda seguir adelante como Belice. México fue el primer país que estableció relaciones diplomáticas con esta nueva nación. Nuestros vínculos económicos y comerciales son parte de nuestra historia. Todavía hay muchos en el sureste que recuerdan las visitas a Chetumal para comprar productos introducidos por Belice. Ahora, precisamente, luego de muchos años, hemos declarado de nuevo zona libre de pago de impuestos a Chetumal y a toda la frontera con Belice. También, además del comercio, está floreciendo el turismo por las bellas playas del Caribe y los sitios naturales y arqueológicos de nuestros dos países. Así mismo, Belice se beneficiará con el Tren Maya. Acabamos de tomar el acuerdo con el primer ministro para que México suprima sus aranceles. Es decir, se va a poder exportar a productos que Belice pueda exportar a nuestro país. Es decir, se va a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos. Sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un auténtico, un verdadero libre comercio entre nuestras naciones. Bile de impuestos. Vamos a llevar a la práctica un auténtico. Vamos a llevar a la práctica un auténtico. Gracias por ver el video.